3353-809-679-5390 Atención a los oyentes de la exitosa Monumental 809-679-5390 809-226-3353 Buenos días Hola Sí, buen día Adelante, ¿de qué parte me llamas? Bonao Adelante, Bonao Adelante Sí Dile López Migration Sí, mi amor, dale, que esté en el aire Ah, un caso Sí Para explicarle Mi esposo fue pedido por su madre, ciudadana americana Entonces, yo quiero saber Eso fue en el 2014 Yo quiero saber que cuando los hijos de él se van haciendo mayores ¿Qué uno debe hacer en ese caso para que queden incluidos en el viaje y no los saquen? No, mi amor, nada Eso va a depender del oficial consular ¿Qué edad tienen ellos ahora? Hay uno con 52, uno 20, 15 y 9 Se van todos, Dios mediante, mi amor Se van todos porque ellos le están restando los dos años de atraso de la pandemia El que tiene 22, ahora tiene 20 Ok, gracias Sí, Dios mediante, se van todos Gracias a Dios le están restando los dos años del atraso de la pandemia La persona que tiene 18 horas, para ellos tiene 16 El que tiene 22, tiene 20 El que tiene 24, tiene 22 Y si a la hora de aprobar el caso era menor Hay posibilidad de que se vaya Siempre y cuando llegue en la cita Y siempre y cuando hagan los pagos por esa persona Saludos, muy buenos días Hola Buenos días, licenciado Sí, a su orden Buenos días Yo quiero hacer una pregunta sobre la K1 Dele, hermano Que el 29 de julio UCI me aprobó mi caso Entonces lo mandaron a NBC Y todavía no me han dado respuesta Sí, hermano A partir de ahí tú me cuentas 5 meses para una cita consular NBC le crea el caso Luego el consulado pues ya te manda una carta para que tú programe tu cita, mi líder Si fue en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, para diciembre, más o menos Te dan la oportunidad de que tú mismo programe tu cita Ok, pues muchísimas gracias Yo le bendiga Después que llegue entonces esa carta Recuerden que deben llenar el DS-160 por cada persona Los K1 y los K2 Y deben crear un perfil para cita de huellas Y además deben hacerse análisis consulares 20 días antes de esa cita consular Muy buenos días Sí, a su orden Sí, para Adelante, habla Gregory Estamos en vivo Buenos días, Gregorio, que Dios te bendiga Gracias igual, hermano Sí, ¿de qué parte me llama, líder? Lo llamamos de aquí, de Santo Domingo Ok, pegando un chimal teléfono Un poquito más alto, háblame, mi hermano Un chimal alto, por favor Ajá Lo llamamos aquí, de Santo Domingo Norte Adelante Yo quiero hacerle una pregunta, Gregory Yo estoy esperando usted desde agosto de 2020 Se nos ve, ¿verdad? Sí Entonces, la persona que nos consiguió la fila de IBI Él ya no está trabajando Quiero saber, ejemplo, si eso nos oferta actualmente Debe buscar un fiador nuevo, hermano Dígame Debe buscar un fiador nuevo Si tu fiador no está trabajando Nos reportó en el 2021 Debe buscar un nuevo fiador Y debe llenar un I-864 Por ese nuevo fiador Ah, ok Cualquier cosa Yo voy a hacerme una cita Para ir allá a Santiago Para conseguirlo hacer más con usted Le orientamos, hermano, en esa parte, mi líder Pues gracias, Gregory Vamos a su orden Gracias de corazón Vamos a ver Saludo, hermano A su orden Sí, muy buena tarde Buena tarde, Lida Adelante Licenciado Sí, señor A mi hijo le dieron la residencia En esta semana Tiene que salir del país Antes del 23 de noviembre Entonces, ¿qué pasa? A mí me pidieron otra FIDAV En caso de que pasen el tiempo de los análisis Y tengo que hacer otros nuevos análisis Me irán a hacer lo mismo de la prueba O sea, si salgo con la prueba de los pulmones Tengo que esperar el mismo tiempo Que yo dure nueve semanas Bueno, hay personas que salen otra vez A los seis meses salen con la manchita negra De los pulmones Vamos a tener fe Que así no sea, hermano Ok Una pregunta, líder Tu hijo deriva de ti ¿Cómo? ¿Quién te pide a ti? Ciudadano o residente Mi esposa Ciudadano americano Fuimos a buscar los pasaportes A mi hijo de 14 años Le dieron la residencia En esta semana Pero la mía no me la enviaron Porque me pidieron otra FIDAV Y están en eso Pero el 21 de este mes Se vencen los análisis Y entonces la pregunta es Si va y se vencen los análisis Y yo tengo que hacerme otro O sea, los análisis otra vez Y pagar otra vez Si me hacen la puro O sea, si salgo con la misma mancha De los pulmones Tengo que esperar La misma nueve semanas Que esperé anterior Para que me puedan dar A la residencia Lamentablemente Si sale con la mancha otra vez Así mismo es como tú dices, hermano Pídale a Dios que así no sea Ok Si señor Ah, pues está bien Gracias licenciado Gracias mi líder Dios me lo bendiga a usted Que hable el pueblo Muy buenos días Buenos días Si, adelante Yo soy CR1 Aprobar el 8 de julio De este año Hoy cumplo tres meses ¿Cuándo usted cree que tenga cita? ¿Cuándo usted aprobaron? Los seis pasos El 8 de julio De este año Adiós mi amor Va a tener cita este mismo mes O el próximo Dios mediante Ok Está encima del tiempo ya Muchísimas gracias Ya, claro que sí Porque están llegando A la cita de julio Señor Hay mucha gente de julio y junio Que queda todavía No han terminado con junio y julio Así que tengan paciencia Saludos Muy buenos días Hola Hola, buenas Buenos días ¿Cómo está usted? Bien líder ¿De qué parte me llamas? De aquí de Bonao Adelante Bonao Yo quiero saber Si mi madre le pidió Yo quiero saber Como ella está aquí ahora En el país Está media malosa Si eso es problema Para fines de viaje Ajá Entonces quiero saber Si eso es problemático Que ella se encuentra Aquí en el país Para fines del viaje de uno ¿Qué tiempo tiene Aquí en el país? Ella tiene que ir aquí A un año Si, debe estar en Estados Unidos Hermano Porque eso se llama Reunificación familiar Entonces ella no puede pedir A su familia Cuando ella vive en el país Y la familia se va para allá Como que no tiene lógica Le van a pedir a ella Prueba de residencia De domicilio Debe demostrar que vive En Estados Unidos ella Si, ella es ciudadana Si, no importa No importa que sea ciudadana Debe entrar hermano Ok, muchas gracias Por lo menos en estos días Debe entrar Antes de tu cita consular Tenemos más super chat Señor director Vamos a ver Tenemos a Jordi Durán ¿O es el mismo? Ok, soy hijo de residente Completé los seis pasos Fue en junio del 2020 ¿Qué tiempo tendré cita? Usted tendrá cita Dios mediante este mes O el próximo Mi amigo Jordi Este mes O el próximo Porque ya están trabajando Junio y julio Hace rato que están Con esas fechas Saludos Buenas Hola Buenas, buenas Buenos días A su orden Líder Si Yo soy de agosto Soy IR1 Si Me aprobaron en agosto Para cuando Más o menos Creo que usted Podrá tener una cita IR1 de agosto Noviembre hermano Tendrá cita para noviembre Dios mediante Ok, yo le tengo Una preguntita Líder Mire Mi esposa Mi esposa Después que mi esposa Se casó conmigo Ella no se volvió a ir Se quedó aquí conmigo Eso me afecta a mí Su esposa se casó con usted Ciudadana estadounidense Vive aquí en el país Si, vive conmigo Ella no se quiso Volver a ir Para no dejar A su marido solo Usted sabe Claro que te afecta hermano Claro que te afecta Porque tú serás residente Irá a Estados Unidos Entonces tu esposa Aquí, tú allá No tiene lógica Le negan el caso No, no, no Usted no me está entendiendo Ella, ¿verdad? Dígame Después que ella se casó conmigo Después que nosotros nos casamos Ella no se ha querido Volver a ir Te entendí Pero cuando yo me vaya Ella se va a ir conmigo Porque ella no se ha querido ir Porque yo estoy aquí Ella no se ha querido ir Hermano, escúcheme, hermano A la hora de usted ir al consulado El oficial le va a pedir Prueba de domicilio De que su esposa vive allá Y si ella está aquí en el país Está como si fuera viviendo En República Dominicana Por eso le nega el caso Ella tiene que irse ahora Antes de que usted tenga cita Y venir a la cita suya Ok, ok Sí, porque ella Nosotros tenemos ya Dos años y pico de casada Ella no se ha vuelto ahí Sí, hermano Debe irse antes de su cita Tendrá problemas Si no se va a ella Ok Gracias, mi líder Entonces Ok Hay personas que no tienen problemas Pero la mayoría le exigen Que el esposo debe demostrar Que vive en Estados Unidos ¿De qué reivindicación familiar Tú me estás hablando Si tú vives aquí en el país Y el esposo se va para Estados Unidos Usted tiene que irse Antes De que llegue a la cita Y venir a la cita Desde los Estados Unidos Y demostrar al oficial Que usted tiene su domicilio Allá No aquí Saludos Buenas A su orden Le tengo una preguntita Yo soy Mi esposo Yo completé los seis pasos De él en agosto Del 2022 Sí Yo supongo que él tendrá cita Este año Yo nada más quiero saber Si es requerido De que yo vaya a la cita Bueno Es importante Mi amor No es obligatorio Pero sí es importante Que vayas a la cita Que vengas a la cita Muy bien mi amor Y más si no hay hijos en común Personas que tienen que venir A la cita sí o sí Son los esposos Que no tienen muchas evidencias En común No tienen hijos Y que tienen gran diferencia De edad Esa persona Sí es importante Que vengan a su cita consular Porque el oficial puede pensar Que es por negocio No hay mucho interés Cuando usted no viene a la cita El oficial a veces piensa Que no hay interés Saludos Hola Sí Yo soy un muchacho De ahorita Que estaban hablando Usted me dijo Que cuando tú lo haces en línea Estás ahí mismo Pero que yo tengo que Tras la plataforma O como yo sé Porque yo no más Tengo el recibo Mi hermano Si tú tienes el recibo ¿De recibo de qué tú tienes? Le pago Yo pago los 335 Ellos me mandan un recibo Para atrás Pero tú lo pagas Tú mandaste la petición En línea por internet En línea En línea En línea Por internet Pero mis redes Eso está ahí Léeme eso abajo Mi amor Ahí lo dice abajo En ese recibo Espérate 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 Déjame buscarlo Aquí En la parte de abajo Món izquierda Dice El centro California Texas Vermont Nebraska No, no, no Porque vea ¿Qué dice aquí? Aplicación I-130 Abajo dice Como recursos humanos Aquí dice I-O-E Aquí está lo que te digo Que se llama I-O-E Sí Por eso yo quiero saber Si en las plataformas Que tengo que entrar en Google O donde Para yo saber Porque aquí nada más Me tiene papel Aquí dice Vea 535 Envíale por aquí rapidito Ahora mismo Para informarte Hermano Antes de irme Que me voy ya Espérate 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 Que yo no sigo a usted Usted tiene Vaya seguidores Mía Así como usted Me vea Oye Si relaja Espérate Vamos a buscar Que estoy nervioso Porque yo supongo Que usted iba Para Colombia Para México Para México Vamos a ver Espérate Espérate Que me Diosito Que esto es Cuálo suave Cuálo suave Hermano Es que tú eres más difícil Que a Bindadé No Quién dijo Vaya Vaya viéndole Ahí la foto Ok Ah ok No lo que pasa Lo que pasa hermano Que esta es Esta es Este es el recibo de pago Este es un mensaje Automático Pero hay una hoja Que esta en la misma plataforma Debe buscar esa hoja Que es lo que te habla Este fue como Como una foto Que le tiraron hermano Al recibo de pago A la I-130 Ajá Bueno yo quiero Por eso yo quiero Si Para seguir Ese es el caso mío Con usted Si una pregunta Tu tienes Tu tienes la cuenta de inmigración De UCI Si si Yo la tengo Condina una cita En este mismo teléfono Y pasa por allá Que yo te voy a buscar eso En la plataforma Que esta ahí Ajá En este mismo número En este número Con la secretaria Si de luna para adelante hermano Está bien Con Dios Dios bendiga Acuérdese de mí Que tenga 26 horas Por mí Está bien Gracias mi líder Señores Muchas gracias Dios le bendiga Sean felices Que la pasen bien No se olviden Ser felices Que es lo único Que realmente vale la pena Gracias a todo el equipo Del Luna TV Monumental La exitosa Desde Santiago Para el mundo Inmigente De nuestro canal De YouTube López Migration Service Bye bye López Migration Service Presentó Migración al día Hasta el próximo programa Seguro Gracias.